Con la finalidad de dar un mejor trato y una mejor tutela de derechos de los afiliados que acuden a recibir atención médica en las unidades de salud en todo el estado, se llevó a cabo un taller de capacitación a toda la red de gestores del seguro popular. El taller fue encabezado por la directora general del régimen estatal de protección social en salud de Quintana Roo, Gabriela Sosa Guerra, quien resaltó la importancia que tienen los gestores al ser los principales encargados de tutelar los derechos de los pacientes. Las instrucciones del gobernador Carlos Joaquín es de garantizar que los beneficiarios reciban una atención digna y de calidad. Los gestores tienen la encomienda de vigilar que los beneficiarios sean bien atendidos y que los servicios que ofrece la institución de salud se cumplan, además de informar si el padecimiento tiene cobertura o no.